Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar más figuras nuevas para Transformers Studio Series en esta ocasión son todas de la película de Bumblebee, o sea del spin-off de Bumblebee de 2018 y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, esta es la primera figura que quiero mostrarles, este es precisamente Brown vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver a Ratchet en su versión de vehículo Cybertroniano también también de la película de Bumblebee, acá podemos ver a Soundwave, Voyager Class, que también es de la película de Bumblebee bueno, acá podemos ver precisamente a Ravash, también de la película de Bumblebee bueno, acá podemos ver a Chalkwave, también de la película de Bumblebee bueno, y esta figura ya la conocemos todos, este es Wheeljack y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao